Los hosteleros de todo el municipio de Cartagena van a poder abrir sus terrazas al 75% de su aforo. Es muy importante que la ciudadanía, los hosteleros y el ayuntamiento sigamos trabajando de forma conjunta para seguir comportándonos de este modo tan ejemplar que nos ha servido precisamente para que Cartagena se encuentre en el listado de municipios que va a permitir que la hostelería pueda estar abierta a partir del sábado, día en el que ya entra en vigor la orden de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Me gustaría recordar que hasta el 9 de diciembre, es decir, hasta que no pase el puente de diciembre, va a seguir la región de Murcia con el cierre perimetral y, por tanto, no pueden haber desplazamientos de otras comunidades autónomas a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y también hasta el 9 de diciembre se mantiene prorrogado el cierre perimetral entre municipios. Dicho de otro modo, no podemos movernos entre los 45 municipios que conforman la región. También quedará prorrogado el toque de queda en el mismo horario. Y con respecto a la evaluación de esta medida que se ha adoptado para ayudar al sector, y puesto que Cartagena ha tenido un comportamiento ejemplar que ha hecho que tengamos menos casos y podamos adoptar esta medida, acogernos a esta medida, cada lunes representantes del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería de Sanidad se van a reunir para evaluar los datos de los últimos 14 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hemos aumentado, nos veremos obligados a ser más rígidos y, si vamos aplanando la curva de contagios, Cartagena poco a poco irá mejorando aún más, teniendo cada día menos casos de coronavirus. Por eso es muy importante que sigamos las recomendaciones sanitarias. Cartagena está siendo ejemplar y, en nombre de toda la Corporación Municipal, me gustaría dar las gracias a la ciudadanía. Habéis sido ejemplares, habéis hecho caso de las recomendaciones sanitarias, nos habéis ayudado a difundir esa campaña que hemos sacado desde el Ayuntamiento en el que diferentes protagonistas del sector, del mundo del deporte, la cultura, el arte, nos han ayudado a haceros ver que es muy importante seguir las recomendaciones porque está mucho en juego. Está en juego tu vida, la mía, la de todos nosotros y también la salud de nuestra economía. ¡Gracias!